Hola amigos de Rones Corona, hoy vamos a hacer un plato aquí en La Calma, en el restaurante, con mi amigo el jamonero Agustin. Hola. Hola. Bueno, jamonero, realmente esto no es correcto. El jamonero es el soporte este donde está enganchado el jamón. Él es el cortador del jamón. Así que yo he decidido que voy a hacer cada semana un plato con jamón, que es un producto súper importante en la tucana española. Vamos a ver hoy qué vamos a hacer. Agustin, ¿qué nos vas a decir sobre el jamón que nos estás cortando? Bueno, este es un jamón ibérico, 75% de bellota. Castro y González, con 4 años de curación. ¿Qué significa 75%? Que la madre era 100% ibérica y el padre era 50% duroc y 50% ibérico. En ese cruce, obtenemos un animal del 75%. Y luego, solo ha comido bellota, los últimos 3 meses de su vida solo comió bellota. O sea, estuvo en montanera. Genial. Pues a ver qué voy a montar yo hoy. Quizá voy a hacer un revuelto con bacalao y teventito y se lo voy a poner en el centro así encima y a ver. Bueno, Agustin, ¿y tú cómo has decidido hacerte jamonero? Jamonero, no, cortador, perdón. ¿Cómo has decidido hacerte cortador? Bueno, yo trabajaba en una fábrica de jamones y hacía falta personal para cortar. Y bueno, poco a poco vas aprendiendo a hacerlo y cubras ahí. ¿Has participado en algún campeonato o algo? Sí, he participado en muchos concursos a nivel nacional y también he sido campeón de Castilla-La Mancha en 2018 y en el 2014 estuve en una final del campeonato de España. Hostia, qué bien, ¿no? Aquí tenemos un campeón. Mirad solamente qué pintaza tiene el plato y ya os podéis hacer una idea todos. Pues vamos a ver. Tengo que hacer cada semana un plato a base de jamón. El jamón tiene que ser el protagonista. Esta semana voy a hacer el revuelto este que os estaba diciendo. Pero la próxima semana voy a hacer algún plato que estará cocinado el jamón. Así que vamos a ver. Me lo voy a hacer más difícil. Pues nada, ya tenemos aquí nuestro plato. Tiene una pinta espectacular. Con este plato yo me voy para la cocina a ver qué hago. Amigos, ahora os voy a enseñar los ingredientes que necesito para completar este plato. Voy a hacer un revuelto de bacalao y tengo aquí el bacalao desalado y ya está desalado y desmigado. Cegüilleta, cortada en julianas, pimento verde de julianas y tres huevos. Vale, primero empezamos con el fuego. Un poco de aceite. Vamos a cuchar estas cebolletas y el pimento. Mientras esto se va puchando, voy a batir unos huevos aquí. Mientras esto se va puchando, voy a batir unos huevos aquí. Tampoco se falta demasiado, solamente que se ablanden un poco. Un poco de sabor a la cebolla, a la cebolla, a la cebolla, a la cebolla, a la cebolla. Y a este momento, le vamos a energir. Apagamos el fuego y energimos el bacalao. Le damos una vuelta a esto. Y lo metemos dentro de los huevos. Le echamos una pizquita de sal. Si queréis echarle pimenta negra, también está bien. Un poquito de aceite en la sartén. Echamos el revuelto. Todos los huevos, así. Y vamos removiéndolo. Vamos removiéndolo todo el rato para que quede cremoso. Quede más cremosito. A fuego más lento, no muy fuerte. Necesitamos como una cremita de huevo. Ya está casi, además. De verdad, que rápido se hace. Ya está listo. Todo esto, lo servimos aquí encima. Y tenemos un plataco espectacular. Y muchísimas gracias. Tienes 24 horas. Y nos vemos en el predictor. ¡Nos metros! Gracias por ver el video